Subtitulado por Jnkoil Hermano, se acerca el invierno Oye, pues va a hacer frío, ¿no? Digo yo que habrá que abrigarse Aburrido, fuera Aquí vive Tommy Un joven despreocupado por su vida Aficionado en exceso a la tecnología Y a los videojuegos Después de comer, se encerraba en su taller Donde llevaba a cabo Sus proyectos secretos Ya he vuelto Sí, muere, cabrón Muere, muere Bueno, jugaba videojuegos Racha de dos Me vengo arriba Racha de dos Soy el puto amo Paralelamente, estaba leyendo un libro llamado Robótica Avanzada Quería demostrar a los jueces que podía construir un robot profesional Ya que en el anterior concurso de robots Quedó en última posición con el primer robot que hizo Y todos se rieron de él El sujeto en cuestión trajo un robot que no estuvo construido con los predeterminados estándares Por lo tanto fue descalificado del concurso Tommy fue a la mina y consiguió materiales necesarios para su construcción Vale, carbón, resto, un diamante Nada más volver Se puso manos a la obra Y empezó a construir su robot Y aunque él no lo sabía Su propia muerte Vamos, esto por aquí Resto Tommy fue construyendo su robot poco a poco Uniproyecto va tomando forma Vale Soy el mejor Y en cuestión de días El proyecto fue tomando forma Es perfecto Es perfecto Va tomando forma Perfecto Unos retocas por aquí Y la magia Se hizo Funciona 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 Procesando Saluda a tu creado No atacar Tommy había creado una máquina demasiado letal Pero él No lo sabía Rápidamente Se fue a apuntar en el próximo concurso de robots Del cual Fue descalificado por hacer un robot Según los jueces Demasiado peligroso Tommy entró en furia Y decidió vengarse del jurado Continuó añadiendo partes letales a su robot Y un fallo Sería mortal Siguiente concurso de robots Pero aunque Tommy no lo sabía Había fallado al juntar un par de cables Y el robot se volvió loco En cuestión de minutos Humano ¿Qué haces? Procesando Destruid No Detente Soy tu creador Soy tu creador Detente Tommy intentó escapar con un poseso Pero se quedó atascado al final de la escalera Mi indefenso Cayó al suelo Donde el robot lo esperaba Y su muerte La acechaba Un robot mal construido puede llevar todo tipo de errores En este caso El sujeto tuvo mala suerte Y el robot se volvió en contra suya Matándolo Tommy soñaba con ganar el viaje a la fama Pero ganó un viaje Al infierno Vamos a ver ¿Cuál es la capital De Estados Unidos? Nueva York No, inculto Esa no es la capital Es la quinta vez que te lo pregunto ¿Cómo no lo sabes todavía? Este es George En sus clases de recuperación de verano Estudio y pasa un buen fin de semana Nos vemos el lunes Era un joven aparentemente normal y corriente No tiene remedio este chaval Era bastante solitario Y tenía una cualidad Que le caracterizaba demasiado Era un bromista Todo el rato Gastaba bromas A diestro y a siniestro La mente de estos jóvenes En este caso Perdió a sus padres Con un accidente cuando era pequeño Intenta todo el rato llamar la atención Perseguía animales E incluso cometía actos vandálicos Fue a darse una ducha Que fría está la ducha Que fría está la ducha Y esto sería la causa de su muerte Aunque él no lo sabía George es mío ¡George! Voy a gastar una bloma a mi abuela ¡Esta es un granja, George! ¡Qué bueno soy! ¡Soy un gracioso! A George se le ocurrió una de sus tontas ideas ¡Me esconderé aquí! ¡Se habrá escondido otra vez! George solía estar en el stand Jugando videojuegos Así que la abuela se asomó para buscarle ¡George! ¡Estoy muy mayor para que me des estos sustos! ¡George! ¿Dónde estás? ¡No te escondas! George estaba escondido ¡George! Encendió la luz de golpe Y quedó más frito que un pollo ¡George! ¡Ay, Dios mío! ¡George! 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 La vez de la ducha Y encender el interruptor cuando seguía mojado Provocó que a George le soltara una descarga eléctrica Que produjo de inmediato un paro cardíaco George no paraba de bromear Con todo el tipo de cosas Pero con lo que nunca hay que bromear Es con la muerte ¡Suscríbete a